¿Cómo están amigos de Centec? Bienvenidos a la siguiente edición de su Centec Podcast. Hoy vamos a platicar de Stadia. Stadia sale el 19 de noviembre, estamos ya todos a la expectativa de qué va a suceder. Yo estoy convencido de que Stadia es el futuro, pero no estoy convencido para nada de que vaya a ser el presente. También vamos a platicar de qué nos va a traer el PlayStation 5 VR, el VR número 2. En esta nueva iteración de este hardware tan revolucionario de Sonic, cuáles son los features que va a traer y cuándo lo vamos a poder esperar. También vamos a platicar de que Doug Bowser por fin habló sobre el Joy-Con Drift, nos comentó también de la muerte o la vida del 3DS y también de la posibilidad de un Nintendo 64 Classic. Y después de ahí nos vamos a Sakurai News, que nos dice que Mai Shiranui, la amada, no protagonista, pero carácter principal de Fatal Fury, está muy pechugona como para caber en Smash Bros. Ultimate. Y de ahí nada más les voy a platicar un poquito sobre una piecita de hardware de Bluetooth que se conecta muy bonito con el Nintendo Switch Lite para que puedas usar tus audífonos Bluetooth inalámbricos. Esto y más en el Zentec Podcast número 75. Bueno, pues aquí para empezar por el comienzo, vamos a empezar de una vez con esta onda. La raza que está escuchándome va a tener que usar un poquito su imaginación. Como saben, Nintendo en su infinita sabiduría lanzó el Nintendo Switch, ambas versiones, el original y el Lite, sin un chip de Bluetooth. Entonces, si tú quieres utilizar audífonos inalámbricos, como los que yo tengo son los AirPods, pero hay un sinnúmero de audífonos inalámbricos en el mercado, pues no los puedes usar. No los puedes usar, pero mucha gente muy inteligente se dio a la tarea de lanzar adaptadores y estos dongles de aquí. Y el que yo compré es este de aquí. Ven en un case acá muy bonito. Me costó como $25, o sea, no estaba tan caro. Porque si yo quería usar estos audífonos con mi Nintendo Switch, cuando andas ahí en el tren, en la calle. Viene aquí con una piecita para que no se te vaya a perder porque está bien chiquito. Está bien delgadito. Y este es el que yo compré porque es el que se me hace que está más discreto, digamos. Lo puedes poner aquí abajo en el USB-C. Y ya una vez que lo pones, hace clic y queda bastante planito, ¿verdad? No llama mucho la atención, no me estorba al jugar aquí. Y se conecta bastante bien, que ese era el problema. Hay algunos adaptadores Bluetooth que son tan baratos que la conectividad no está tan padre con tus audífonos inalámbricos. Entonces, este me gusta mucho. Le tuve que cortar aquí tantito a mi case para que quedara a la mera medida, si ni mandado a ser señores. Y pues lo voy a estar utilizando. Lo jugué anoche. Se conecta bastante fácil. El sonido pues está súper bien. Entonces, es ahí una idea que les quería yo compartir a ustedes. Se llama el... ¿Qué? El Ghillikit Route Air. Que va por un acercamiento aquí. No me patrocinan ni nada absolutamente. Nada más se los quiero aquí pasar al costo. Se me hace bastante interesante. Ya había visto yo otros adaptadores, pero estaban bastante grandes. Estorbosos. Y yo creo que esos con el puro uso se te iban a atorar en alguna cosa. Te iban a romper el adaptador USB-C. Entonces, no me quise arriesgar. Pero ahora que vi este planito así tan comodón, pues dije... Pues de aquí soy. Y me costó que les digo como 20 dólares. Ahí hagan la conversión a sus monedas locales. Y espero que les sirva el tip. Aquí en Japón esta semana... Pues yo estoy muy consternado, señores. No es por cuestiones japonesas. Así es por cuestiones japonesas. Pero yo sé que Terminator Dark Fate ya salió en todo el mundo. Pero aquí siempre hay un delay. Por fin la voy a poder ver este fin de semana. Pero ya empecé a ver reviews que yo debí... No debí haberlos hecho. No debí haberlos visto. Pero aún si quieres... No he visto spoilers. Pero honestamente no me interesa. Porque ya más o menos sé de qué se va a tratar. Yo lo que quería saber es si iba a estar buena o no. Lo mismo que pasó con la de Rambo. Este, Last Blood. Yo quería que esta franquicia cerrara con broche de oro. Terminator 1 y 2 son de las películas más importantes en mi vida. Son quizá Terminator 2. Puede ser yo creo la top 3 en mi haber. Entonces me dio tanta pena que durante todos estos años y décadas de tantas películas que salieron ahí después de Terminator 2. Ninguna dio el ancho. Incluso las que Arnold Schwarzenegger salió. Que fue la Terminator 3. La que salió con Khaleesi. Por la verdad de Genesis. Estuvieron muy malas. Entonces esta era la última oportunidad. Porque yo estoy seguro de que Schwarzenegger y sobre todo Linda Hamilton ya no van a participar en ninguna secuela de esta franquicia Terminator. Entonces aquí era la última oportunidad que tenían para hacer algo grande, algo de grueso calibre. Pero por lo visto no lo lograron. No lo lograron. Y esto me estoy basando en reviewers que había visto que confío y que pues tienen buena trayectoria en mi opinión. Y simplemente desde el thumbnail ya salen así que todos tristes. Entonces ya que vi yo les dije ¡No! Después de lo que nos hicieron con Rambo, Last Blood. O sea, ¿cómo? Estalón estuvo tan involucrado en la producción y en esta película en sí. Me decepcionó tanto, señores. Otra de las legendarias franquicias de ya de los, incluso setentas. Esta creo que la primera salió en los setentas. Bueno, en los ochentas. Que fue cuando Rambo explotó. Schwarzenegger explotó también en los ochentas. Mis héroes de acción con los que yo crecí. Estas películas que marcaron mi niñez y mi adolescencia. Lástima que no pudieron concretar aquí y cerrar con broche de oro. Y yo estuve muy decepcionado con Rambo, Last Blood. Que ya platicamos en otro podcast. Y yo creo que esta también, la de Terminator Dark Fate. Ya voy muy triste a verla. La tengo que ir a ver. La tengo que ir a ver. Pero ya vi que en la taquilla el primer fin de semana le fue súper mal. Que están viendo una pérdida de más o menos 120 millones de dólares. Una pérdida de 120 millones de dólares. Y mucho de esto tiene que ver con la protagonista. La chavita que querían poner ahí. Controversias con John Connor. Que no vamos a platicar aquí. Este... ¡Ahhh! ¿Ya la vieron ustedes? Hombre, qué triste señores. Qué triste que me hayan hecho esto este año. Con los dos. Mis dos héroes de acción predilectos. Vinieron aquí a regarla. Y luego yo vi unas entrevistas con Linda Hamilton. Ella sabía como que ni quería estar en la película de entrada. Este... Yo no sabía que ella y James Cameron estuvieron casados en algún momento. O sea, qué extraño, ¿no? Pero ella no quería salir. O sea, le tuvieron que hacer labor de convencimiento. Y luego en la entrevista en la que la estuve viendo, creo que con Jimmy Fallon. La chava está... Oye, la película está buena. Eh, pues todos tres. O sea, ella... Ella creo que ya está... Mira, está ella riquita. Pues tiene toda la lana que necesite. Creo que ya no necesita quedar bien con nadie. Entonces ahí te dice como... Como lo que es. Qué lástima. Eh, una oportunidad de oro totalmente desperdiciada. Yo no me pregunto... Yo no me explico cómo estos proyectos, estas películas. Que le dedican cientos de millones de dólares. Que tienen todo por ganar. Vienen y hacen estas... Batieros. Estos... Calabazas batidas que nomás nos dejan con un mal sabor de boca. Y nos arruinen nuestra niñez. ¿Cómo lo logran? ¿Cómo logran invertir tanto en algo que tienen todo ya servido en la mesa de plata? Y al final de cuentas vienen y la riegan. Y no solo eso. Pierden cientos de millones de dólares. O sea, qué triste. Hasta ahí la voy a dejar. Pero esperemos que de aquí en adelante el podcast sea en una mejor nota. Eh, de ahí en adelante. Todo tranquilo en Japón. Me estoy preparando para tomar otra vez el examen número uno de japonés. Que es el primero de diciembre. No estaba estudiando como debería. Ese lo pasé ya hace muchos años. Pero cada año pues lo puedes presentar. Y puedes ver qué tanto es tu score, ¿verdad? No nomás el porcentaje de pasar o reprobar. Este, pasas con 70%, pero pues de ahí, ¿qué? Si la pasas con 70, con 75, con 80, 85. Entonces, yo lo uso ese examen para ver mi progreso. ¿Qué tal mi progreso va en cuanto a... No te califican habla. Es un examen que te califican, este, listening. Listening. Escuchar, leer, comprensión de lectura, modismos, kanji, cuestiones de esas. Entonces, si es un examen un poquito complicado. Bueno, un bastante complicado, honestamente. Si eres nuevo japonés, pues yo creo que te vas a tardar de perdido unos 5 años. Y eso es si vienes a Japón a estudiar también. Entonces, es un examen complicado, pero también es una... Como un benchmark. Si, por ejemplo, si tú quieres buscar trabajo en Japón, generalmente las empresas están a pedir N4, N3, N2, N1. Son los niveles. Hay 5 niveles. El 5 es el más fácil. El 1 es el más difícil. Entonces, muchas veces el business Japanese que te piden es de perdido nivel 2, N2. Y si ya de plano tu trabajo incluye mucho que servicio al cliente directo con japoneses y todo eso, pues si te van a pedir N1, que es el japonés nivel 1. Entonces, es el que yo tengo, pero es el que, pues, como quiera. Nunca termines de aprender. Es como todo. Incluso el español. O sea, nunca termines de aprender palabras, de aprender mejores maneras de comunicarte, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense cuando es un idioma, pues, que no es con el que naciste. Entonces, para eso me estoy preparando. Estoy aprendiendo también un lenguaje de programación que se llama Ruby. Para aprender Ruby on Rails. Estoy viendo si a lo mejor en enero, de enero a marzo, voy a hacer un bootcamp de programación para hacer full stack web development, que es algo que yo tengo mucho interés. Que se llama Leguagon. Esta compañía está ahí en Tokio. Bueno, entonces, pues, podría ser que yo estuviera haciendo eso en los siguientes meses. Entonces, si termina haciendo eso, pues, aquí les voy a platicar mis experiencias. Y podemos platicar de lo que aprendí. A lo mejor a algunos de ustedes les interesa web development y programar en JavaScript, en Ruby, pues, CSS y HTML y todo ese tipo de cosas. Bueno, señores, pues, vamos a entrar en materia hoy. Podcast número 75. ¿Qué va, Rocío? Muchas gracias. Ahí la llevamos todas las semanas con un podcast de Perdido. Hay veces en las que quiero poner dos podcasts, pero no puedo. Pero en vez de hacer dos de 30 minutos, el que pueda hacer a la semana lo hago más largo. Entonces, espero que puedan disfrutarlo y que aprendan algunas cosas aquí. Como lo saben, siempre me pueden contactar en todas mis ligas aquí abajo de social media. Social media, ahí sí hay actividad todos los días. Me pueden mandar mails, me pueden mandar preguntas, me pueden mandar sugerencias de si quieren que trate yo algún tema en particular. Aquí lo vemos. Y si tienen alguna pregunta sobre Japón, si van a viajar a Japón, quieren aprender japonés, buscar trabajo. Quizá les puedo dar algunos tips que les puedan servir. Y si tú eres un puberto calenturiento más que calienta la tierra, pues vas a estar bien decepcionado por las palabras de nuestro queridísimo sacrosanto Sakurai. Sakurai, como saben, el autor intelectual del Super Smash Bros. Ultimate, que pues ahora que trajeron el Terry Bogard y que están viendo que si el Andy Bogard también le va a caer aquí al roster de la raza de Fatal Fury. Este juego de allá de los noventas, padrísimo. Pues hay un carácter que es tan importante como estos dos cuates, que se llama Mai Shiranui. Y pues es esta chinita que resulta, como nos dice Sakurai, que está demasiado chichistosa para los buenos niños y niñas de Smash Ultimate. Qué lindo es Sakurai que se preocupa por los niños. Los niños que no vaya a ser que vean un sidebook así medio pixeleado, pero te aviso Sakurai, te adelanto, que ese mismo niño tiene un celular y que ese celular le da la puerta abierta a las cuestiones más horripilantes, explícitas e inimaginables. Inimaginables, que puede ser capaz la raza humana. ¿Qué onda con eso? Y es un tema que es muy chistoso porque platicaron la raza de Miscelánea Supernova, que como siempre les digo, altamente recomendado. Platicaron sobre, entre otras cosas, sobre esta cosa, ¿no? De cómo los niños al día de hoy tienen acceso tan libre y tan fácil a pornografía de todos tipos. O sea, las más depravadas cuestiones que te puedas imaginar están al alcance de la mano. O sea, unos cuantos taps aquí y acá y los huerquillos a eso se dedican. En el recreo, en la escuela se están de estar pasando tips y todas esas cosas. O sea, wow, qué bueno que no tengo hijos porque yo no sé cómo podría yo lidiar con ese tipo de cosas. O sea, yo sé que hay filtros para proteger el acceso de lo que los niños ven, pero son risibles. O sea, son risibles esos filtros y los niños generalmente terminan sabiéndole más a las computadoras y este tipo de cosas que los papás. Entonces los niños van a estar siempre a la vanguardia de la tecnología, sobre todo cuando hay boobies de por medio. Entonces sí, cuando estábamos nosotros chiquitos, o bueno, cuando estábamos chiquitos, pues no había más que, no sé, que alguien te prestara una película VHS, una cosa así con un amigo o algo. O sea, era difícil. Este, la primera vez que me tocó ver a mí, no era pornografía, era un cuate en la secundaria llevó una revista de Playboy. Pero ya sabes que Playboy, pues son puras fotos, o sea, no, es de que, ¿cómo se llama? Explicit, de sexo y todo eso, ¿no? Son puras modelos así, enseñando las boobies y todo. Y ese monito lo que hizo es que él vendió cada página, así de que en el recreo la estaba vendiendo. Entonces el negociazo que se metió, porque según me acuerdo, era de su papá, o él se la encontró en su casa, una cosa así. Pero imagínense, o sea, es, y yo tenía que unos 13, 14 años estaba en la secundaria. Este, yo no le compré, así se los pongo, es porque es un niño bueno, así como dice Sakura, hay niños buenos. Pero sí me tocó ver toda la bolita de niños, oye, que no sé qué, no sé qué tanto. Pero imagínense todos esos niños pubertos, calenturientos, este, cuando tienen acceso a teléfono, pues imagínense las cosas que están viendo. O sea, ni me quiero imaginar, pero no sé si eso vaya a causar un gap generacional todavía más grande. Porque nosotros crecimos con esa restricción y ellos no la van a tener para nada. Entonces yo no sé si eso es algo, sea bueno o malo, de que no va a haber ese misterio, ¿no? De ese, pues sí, ese misterio, ¿no? Que los papás te quieren dejar, no sé, inocente por lo más que se pueda. Pero ahora eso no va a estar en la mesa, o sea, no va a depender de los papás. Pero bueno, me estoy saliendo del tema, entonces me hace risible que el Sakurai diga de que no, es que la Mai Shiranui, pues no, porque, pues este, está media, pues qué, pues está muy voluptuosa, ¿verdad? Pero la ha estado desde los noventas y, y te digo, la onda con ella, pues es que tiene las boobies grandes y su outfit está de que se le ven así el side boob, ¿no? Y me acuerdo que la animación de Mai Shiranui, pues siempre están ahí moviéndose para todos lados cuando está ahí saltando y todo, ¿no? Ese era como que la pil y picarón de este personaje, entonces sí puedo entender que si la ponen en Smash Bros. Ultimate, pues no le van a poner esas animaciones de las boobies y todo, pero Samus está bastante sensualoide, o sea, está bastante voluptuosa, muy guapa, guapísima, con el, ¿cómo se llama? El suit, el varia suit, creo que se llama, que es así pegadito, este, y pues ella está en boobies, está caderona y todo, pues es una heroína y no hay ningún problema. Entonces yo digo que con Mai Shiranui pudieron haber hecho algo equivalente, si quieren tápenle el side boob ya para que se persinen y métanla, pero yo creo que causa más furor y causa más controversia el hecho de que digan, no, 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 eso no porque ahí sí Nintendo no sé qué. Cuando Nintendo, sobre todo en esta era del Switch, si ustedes se meten a la eShop, van a ver un montón de juegos, de esos juegos de, ¿cómo se llaman los? De modelitos, de, para la raza que quiere estar ahí tomándole fotos a las personajes y que rotándolas y que no sé qué, hay un chorro de esos juegos, esos juegos yo nunca los he visto en una plataforma de Nintendo, me llaman la atención y digo, pues qué bueno que Nintendo ahora los, no, ellos no los hacen, pero no los censuran, ahí están, si los quieres jugar tú y tienes 18 años y lo que sea, papas, pero claro, o sea, ¿cómo controlan ellos que tengan 18 años y todo? Es puro, puro bluff señores, puro bluff, o sea, los niños van a tener acceso a lo que se les dé la gana en esta época a menos de que tengas papás que estén sí al bien, al tiro y que les sepan cómo bloquear y que estén ahí filtrando todo este tipo de cosas que yo no sé, yo no sé cómo lo haría la verdad, pero bueno, no les, no los envidio a los padres que tengan esa labor ahorita. Entonces sí señores, no esperen de que May vaya a salir, este, porque, pues bueno, y yo lo que digo es que ahora con esta época de que todos inclusivos y que todos bien woke y que no sé qué, yo creo que todas las chavas que saben como Mai Shiranui, que nacieron y que Diosito las hizo así, deberían hacer una protesta y digan, nos están censurando por como somos, hagan ahí un parade, un pride parade ahí y díganles porque ustedes no escogieron estar así, entonces necesitan estar representadas en este juego también. Vayan y díganle a Sakurai y esperemos que podamos ver a Mai Shiranui así tal cual en el Super Smash Bros. próximamente. ¿Qué sigue? Pues vamos a platicar hoy del PlayStation 5, pero del VR 2. ¿Qué sabemos del VR 2? ¿Qué podemos especular? ¿Y qué podemos esperar de esta nueva tecnología? A mí me encanta el PlayStation VR. Cuando yo lo vi y lo jugué, no lo podía creer porque para mí salió de la nada. Nadie me avisó ni me dio así un aguabá de que mira, hay esta tecnología y así funciona. Yo lo fui y lo utilicé cuando estaba en Vancouver en un shopping mall, me puse, era el Oculus Rift y me voló la cabeza. Yo no pude dejar de pensar en el Oculus Rift por dos semanas. O sea, dije, es que esto es lo que sigue. O sea, en serio, ahora sí ya vi el futuro. Estaba ya que súper emocionadillo. Y luego salió el PlayStation VR y pues lo compré inmediatamente. Inmediatamente. Y la verdad es que sí había mucha diferencia entre el Oculus Rift y el PlayStation VR en calidad. Pero los juegos del PlayStation VR estaban padres. Y tenía muchos cons todavía. Pero yo digo, mira, esto es una tecnología emergente. Sin embargo, yo tengo mucha fe en ella porque la verdad es que cambió la manera en que yo veo videojuegos y cómo interactúo con ellos y cómo pienso que van a evolucionar. Entonces, me da mucho gusto que el PlayStation VR haya vendido a la fecha 4.5 millones de unidades, que es más o menos el 5% del install base que tiene PlayStation 4. O sea, el 5% de la gente que tiene PlayStation 4 tiene VR. Y eso, por lo visto, es bastante alto para una tecnología nueva. Sobre todo que es una tecnología cara. O sea, el PlayStation VR cuando salió, cuando yo lo compré, te costaba lo mismo que el PlayStation VR porque yo compré el paquete que te venía con los, ¿cómo se llama? El PlayStation Move y te venía posiblemente con el visor, te venía con un juego, el PlayStation VR Worlds y el montonazo de cables y el cuadrito ahí que le tienes que conectar y todo ese cuento, ¿no? Pero yo estuve muy contento con él y jugué con amigos y con mi esposa y todo. O sea, nos lo pasamos ahí bien. Pero sí he notado, sobre todo este año, lo tengo ya bien olvidado. Y pues voy a tener que ser sincero, la razón por la que lo tengo ahí olvidado es porque me da flojera conectarlo. Así se las pongo, señores. O sea, fue una flojera empacarlo cuando vine a Japón y me ha dado flojera desempacarlo y conectarlo. Porque si ustedes no tienen el PlayStation VR, quizá no sepan, pero es un cablerío, es un puzzle que cada cable de hecho viene con un numerito para que no te equivoques donde va. O sea, no tiene chiste porque los cables nada más entran en donde deben, ¿no? Pero es un despapallo. O sea, se ve horrible. Tienes que tener ahora dos conectores a la corriente. Tienes que tener varias entradas a USB. Tienes que conectar obviamente tu visor al cuadrito y el cuadrito va al PlayStation, el PlayStation va a la tele. O sea, sí es un proyecto. Si lo puedes dejar así ya conectado, bonito, arreglado, así es como lo podría utilizar. Y si es como lo tenía yo antes, pero aquí no me he dado la tarea de hacerlo. Entonces, cuando digo, ah, mira, ese juego se ve padre. El Beat Saber es el que le he traído ganas, pero no lo he comprado y no lo he jugado porque, les digo, me da flojera conectarlo. Lo siento, lo siento. Así es que flojera. Pero mira, si me dicen el PlayStation VR 2, que así nos dijeron, sí, es, es inalámbrico. No hay cables, no hay nada de que tienes que estar ahí, este, preparándote, conectando 30 minutos para que puedas jugar. Eso no. Está más ligero el visor, no está tan aparatoso. O sea, gente dentro de 50 años nos van a voltear a ver y se van a atascar de la risa, atacar de la risa cuando nos vean usando esa cosota, ¿no? Así como cuando nosotros vemos al pasado y vemos así las tecnologías todas burdas y que, pues pobrecitos, así estábamos, ¿no? De alguna manera la tecnología tuvo que empezar. Y eso es lo que tenemos ahorita con el PlayStation VR. O sea, cuando tus niños chiquitos tengan nuestra edad, se van a atacar de la risa. Entonces, pero ahorita donde estamos hay mucho campo para mejorar. Entonces, el VR está bien grandote, voluminoso, aparatoso, este, te cansa después de rato, te suda aquí la cara, dependiendo si estás en un lugar caliente o no. El cable está bien grandote, se te enreden las patas. Los Move controles, esos pues ni siquiera estaban diseñados para el VR. O sea, esos los utilizaron para bajarle el costo a la tecnología del VR, pensando que mucha gente ya los tendría o son algo pues trivial. Pero bueno, pero entonces para el PlayStation VR 2, ¿qué es lo que nos han dicho? Bueno, de entrada ya sabemos que el PlayStation 4, el PlayStation 5 va a ser backwards compatible con el PlayStation 4, que es gigante, señores, gigante. Entonces, si te dicen el PlayStation VR 2 va a ser compatible con el que ya tenías, perfecto. Entonces, si no lo has comprado, ya no vas a tener excusa para no comprarlo en la siguiente iteración. Dicen que hay dos corrientes de pensamiento aquí. Obviamente no está confirmado por Sony, pero hay gente que va, lo van a lanzar en un bundle con el PlayStation 5 así ya incluido y aparte pues el PlayStation 5 sin el PlayStation VR. Entonces, si te interesa esta tecnología de entrada, hay gente que dice que lo vas a poder comprar día 1, no sé, noviembre, diciembre del 2020, pero que te va a costar más de mil dólares. O sea, este bundle para que te vayas preparando. Pero también hemos visto, otra corriente del pensamiento que dice, no, mira, estaría medio menso de Sony que te bombardeara. Mira, tienes que comprar esto y tú tienes que comprar esto y tienes que comprar esto y cosas caras. Y ellos lo que necesitan enfocarse es que la gente compre el PlayStation 5 y si compras el VR seis meses después, ya están de gane como quiera. Entonces, a lo mejor va a haber un delay ahí de seis meses, ¿verdad? Si vemos el PlayStation VR 2 que salga, por ejemplo, en julio del 2021, que pues trae falta un chorro. Eso puede ser. Nos dicen que quieren doblar la resolución. La resolución de ahorita es de 1080 x 960. Recuerden que cada ojo tiene una pantalla, pero que eso lo quieren doblar a 4K. 4K en cada ojo, que pues bueno, esa es una evolución bastante, pues que se espera, ¿no? Es algo y porque sí, la verdad es que sí está muy granuloso la pantallita del PlayStation VR, sobre todo si lo comparas con el Oculus Rift, pues sí hay bastante diferencia. Aunque claro que el Oculus Rift, pues está muchísimo más caro. Entonces se entiende el porqué de esa diferencia. Ahora, el campo de visión. Dicen que los humanos tenemos un campo de visión de aproximadamente 180 grados. Por ejemplo, aquí yo tengo las manos a mi lado de la cabeza y las puedo ver así en la perifería de mi vista. El PlayStation VR ahorita nada más tiene 100 grados de vista. Dicen que el PlayStation VR 2 puede tener de 120 a 130, que como quiera pues no está tan amplio como el 180, pero te va a dar menos ese sentido, esa sensación de que estás viendo todo por telescopio, por binoculares. Va a estar un poquito más amplio, va a estar un poquito más natural. Entonces también ahí pues es algo que tenemos por adelante para progresar. Va a tener compatibilidad con HDR, que el HDR que se utiliza en la tecnología de 4K es básicamente incrementa el contraste entre lo oscuro y la luz. Te hace que se vea un poquito más real las cosas. Es un efecto bastante padre, sobre todo en juegos como Horizon Zero Dawn, es donde yo lo he visto más fuertemente. Necesitas una televisión compatible con ese estándar, pero sí vale la pena. Si tienes televisión de este tipo, pues la verdad es que sí se ve muchísimo más padre. Entonces el hecho de que vayas a poder ver eso en tu PlayStation VR 2, pues va a estar bastante emocionante. Ahora, la parte más padre y más interesante tiene que ver con que va a ser wireless. Hay muchos rumores aquí de que, sobre todo porque el Oculus Quest ya existe. El Oculus Quest es un aparatito de VR de Oculus, pero este es inalámbrico. De hecho, está totalmente contenido en sí. O sea, no necesitas una computadora, una PlayStation ni nada. O sea, los juegos se corren aquí mismo. Entonces eso tiene también, o sea, qué padre, qué portátil, qué buen concepto, pero imagínense ahora las limitaciones son que necesitas cargar una batería ahí en la cabeza y necesitas cargar hardware aquí, que obviamente no va a competir con hardware como el que podrías tú tener en la compu. Entonces el Oculus Quest es todavía también un experimento, un experimento, pero que te puede dar entretenimiento a estas alturas. Pero no es para todos y yo creo que por ahí a lo mejor va a andar el PlayStation VR 2, que a lo mejor ya para cuando salga la tecnología va a estar más avanzada, más sofisticada y va a estar mejor que el Oculus Quest. Y sí nos han dicho de que pues sí, obviamente una batería en la cabeza es un inconveniente y ese pues va a ser un mal necesario si va a ser inalámbrico. Aparte de que aunque tú utilices estos nuevos estándares de wireless de Bluetooth que utilizan 60 gigahertz, es muchísimo, sí podrías mandar y recibir información suficientemente rápida para ver juegos triple A en tu PlayStation VR, pero a cambio de más poder que necesites de la batería, a lo mejor te va a durar Entonces yo pienso y va a ser más caro, obviamente. O sea, el inalámbrico va a ser más caro que un wired de entrada por toda la tecnología inalámbrica que le tienen que meter ahí, la batería y todo eso. Yo pienso que podría ser interesante si PlayStation saca entonces dos tiers de su PlayStation VR que te den el mismo performance, pero uno es inalámbrico y el otro tiene la opción de ser wired. Y el wired es más barato, pero pues tienes el problema que pues lo tienes que mantener conectado y te des alimitante. Pero si quieres tú meterle un poquito más de dinero a tu inversión, pues puedes comprar esta versión inalámbrica, pero los dos hacen que veas la misma experiencia. Yo creo que por ahí a lo mejor podría ser una opción, porque si dicen no, no, wireless no, porque está muy caro y no queremos que aumente el precio a la consola, pues qué lástima, qué triste, porque estás como que frenando el progreso de la tecnología. Y la verdad es que como les digo, tener todo ese cablerío colgándote de ti para personas como yo, así flojas, lazy, que no quieren mover un dedo y no más jugar, pues para mí otra vez sería batallar. Aunque claro que imagino que ya van a venir más streamlined con los cables que necesites y todo, pero el tener un cable ahí colgando distrae, te saca de la inmersión. O sea, yo cuando estaba jugando, ¿cuál era? ¿Cómo se llama el? ¿Qué usas la pistola? Ah, se me fue el nombre. Ahorita me acuerdo. Cuando yo me moví así con la pistola, este, pegaba con el cable. Entonces dices, ah, hay problemas del primer mundo. Y pues sí, son problemas del primer mundo. Pero sí me sacaba la inmersión. Y aparte de que tienes que estar checando que no lo pises, de que no se te enreden la pata y todo eso, ¿no? Aparte de que si hay gente pasando así por donde tú estás jugando, pues también se pueden tropezar y todo este tipo de cosas. Entonces ya veremos. Ojalá sea wireless. Ojalá que te den los dos tiers para que la raza que no pueda invertir tanto, no quiere invertir tanto, pues simplemente compre el más barato. Pero tengan acceso a esta tecnología que es increíble, señores. Y luego, este, también va a tener cámaras así por el frente. Y esas cámaras, su función va a ser básicamente las veces que la camarita que tienes tú ahorita en la tele, que tiene que estarte viendo para ver dónde estás y todo. Esa camarita ya no se va a necesitar. Estas cámaras van a saber en dónde estás. Van a saber qué tan cerca de paredes, de muebles, de cosas, ¿verdad? Alrededor tuyo. Y te van a ayudar a que no te estés tú pegando o chocando con cosas alrededor tuyo. Es como para seguridad, pero también te da una sensación en el juego. Porque si llegas muy cerca a una pared, en el juego tú lo que vas a ver es que ese lado se va a poner como que transparentoso. O va a haber algún prompt ahí que te va a hacer que, mira, darte un poquito más para acá, recalíbrate, recéntrate y todo, ¿no? Entonces, qué bien, qué bien que va a haber más comunicación de ese estilo para que... Porque sí, a veces de repente me ha pasado a mí que yo termino viendo así a... Mi televisión está aquí y yo termino volteado para acá y ni me di cuenta. Es bien interesante cuando pasa eso. Pero sí sucede. Y ahora también yo creo que el reto o donde la tecnología ahorita está trabajando más duro es que te va a estar checando tus retinas. Esto tiene varias funciones. Cuando tú, cuando el VR puede saber en dónde tú estás viendo adentro de la imagen... Imagínate que está un grupo de personas y tú quieres hablar con una en particular. Pues, si tú ves a esa persona, el PlayStation va a saber que estás viendo a esa persona. Entonces, cuando tú interactúas con ellos, hablas directamente con ellos, no con los demás. Bueno, ahora quiero hablar con este pelado. Entonces, tú ves para allá y con ese hablas. Entonces, a lo mejor ya que te acostumbres no lo vas a notar, pero eso es lo bonito de esta tecnología. Que una vez que te acostumbras, se hace bien natural. Entonces, hay cuenta que estás en la vida real, que es lo que quieres llegar en algún momento. También vas a poder controlar cosas con tus ojos. Y, algo más interesante, también en la anatomía y la fisiología del ojo. El ojo adentro del ojo tiene una parte que se llama la fovea. Tú cuando ves algo, si te das cuenta, nada más está enfocada una pequeñita parte de toda la periferia que tú puedes ver. O sea, yo puedo ver estos 180 grados y veo que está aquí y aquí y acá, pero no los veo claro. Lo único que ves claro es lo que tienes exactamente aquí enfrente de tu ojo. Eso es donde está la fovea. Entonces, esta tecnología que se llama fovea tracking, gaze tracking, algo así. Ahí luego lo puedo buscar más acá. O sea, esa tiene que ver con biométricos en lo que van a renderear más claro únicamente el área donde está tu fovea. Entonces, eso va a liberar recursos de que no tienen que renderear claro todo lo demás, sino nada más en donde tú estés viendo en todo momento. Que es básicamente pues como funciona en la vida real. Entonces, todo ese tipo de cosas me emociona. Me emociona la tecnología que está tratando de mezclar entretenimiento con el cuerpo humano, con consolas que vas a tener así en tu casa acceso, pues, cientos de dólares vas a poder comprar. Qué interesante porque eso también le va a abrir las puertas a muchos developers muy cuerdas, muy creativos, a que nos den experiencias completamente nuevas que ahorita pues quizá ni siquiera nos podemos imaginar. ¿Cuánto va a costar esto? No se sabe. Yo creo que va a salir más o menos al mismo precio a lo que salió el VR original en aquel entonces, poniendo unos 400 dólares. Ojalá no más que eso. Pero me imagino que con el tiempo se va a ir abaratando rápidamente como se ha abaratado el PlayStation VR ahorita. O sea, ya los he visto. Sobre todo de segunda mano, te cuestan unos 150, 200 dólares con todo y los Move Controllers y todo ese tipo de cosas. Y aparte, obviamente están haciendo un nuevo Move Controller. O sea, nos dijeron que el Move Controller, eso los terminaron usando para bajar el precio del VR porque no querían que estuviera así totalmente prohibitivo para la mayoría de la gente porque hubiera sido un problema en la adopción del sistema. Entonces, están trabajando con un control, un input nuevo. Entonces, este sí ya va a estar diseñado 100% para VR. Entonces, a lo mejor va a tener sensores para cada dedo, a lo mejor va a tener sensores para tus pulgares, este tipo de cosas. A lo mejor no vas a necesitar pistolas, va a ser alguna manera en que los puedas conectar más creativamente, ¿verdad? Sin tener que comprar estos aditamentos extras. No sabemos, de eso sí, la verdad, no pude encontrar nada de información. Simplemente estoy especulando y estoy seguro de que no te van a poner a usar los Move Controllers del PlayStation 3. Sería ridículo. Pues sí, señores, eso es lo que pude encontrar hasta ahorita del PlayStation VR 2. Yo estoy bien emocionado, pero pues todavía falta de perdido, de perdido un año de que salga el PlayStation 5. Ojalá salga de entrada, ojalá te venga aquí con un bundle acá con ya todo listo para que puedas jugar. Y vas a poder jugar todos los juegos que ya existen ahorita y los que vienen, señores, que son los interesantes. Bueno, vamos a pasar a las Nintendo News. Ahorita está muy tranquilo todo. La verdad es que ya después de que salió Luigi's Mansion 3, para mí del Nintendo Switch, yo creo que ya en el horizonte de aquí a que se acabe el año ya no tengo ningún juego que quiera comprar. Yo sé que está Mario y Sonic Olympics, pero no creo que sea mi estilo de juego y los reviews que he visto están así medio sin embargo. Entonces yo creo que voy a dejar pasar ese porque, chicos, quiero terminar Ghostbusters, quiero terminar Ori, quiero terminar Witcher, quiero terminar Luigi's Mansion 3 antes de que se venga todo el, la, ¿cómo se llama? La avalancha de juegos que se vayan a venir para el año que entra en el Nintendo Switch. Entonces tengo un mes y cacho para terminar estos juegos. No creo que lo logre. Ah, porque también quiero terminar Dragon Quest XI, que ya decidí que sí me voy a quedar con la versión especial que compré aquí y voy a vender el que compré hace poquito porque esa versión la verdad está padrísima. ¡Qué juegazo es el Dragon Quest! Ya terminé el demo, 10 horas. Nunca había yo terminado un Dragon Quest. Jugué el Dragon Quest 8 en el 3DS. No lo terminé, pero sí me gustó. Pero este está todavía más padre. Bien bonito. Me encanta el hecho de que puedes swappearlo de 3D a 2D. ¡Mua! Excelente. Juegazo, señor. Esos sí son juegos de 10, no como Death Stranding. Ahí se las pongo. Y luego, Doug Bowser. No el Bowser de Mario y Bowser. Recuerden, es el nuevo presidente, el que vino a reemplazar a Reggie. Físame, este cuate. Lo entrevistaron los cuates de The Birch con tres preguntas importantes. Para mí esas eran las más importantes. Eran, háblanos del Joy-Con Drifting, señor. Así que dinos qué onda con eso. Y el Doug Bowser nos dio una respuesta, pues esperadamente, de PR. Ya practicada. Yo creo que se la pasaron los vatos ahí de PR. Y se puso así en el espejo. Así de que, mira, entonces, señores, en un marco de solidaridad, vamos a estar aquí. Lo que nos dice es, nuestro objetivo es siempre, siempre crear productos de calidad y productos que garanticen que los jugadores tengan una gran experiencia. Continuamente estaremos buscando formas de mejorar nuestros productos a medida que avanzamos. Pero al final, queremos que los consumidores tengan una experiencia grata. Y si en cualquier caso no tienen esa experiencia, los alentamos a contactar a nuestros grupos de atención al cliente y haremos todo lo posible para ayudarlos a superarlo. Así es como hemos estado manejando nuestros consumidores en los últimos meses a medida que surgen problemas como el drifting. Y creemos que los consumidores están encontrando el camino de regreso a excelentes experiencias de juego. Qué bárbaro, qué bárbaro. O sea, nos dijo un montón de nada. Nintendo no tiene una postura ni un comentario fijo. No nos han aceptado de que el drifting es un problema real. Pero simplemente ellos, tras bambalinas, se implementaron un programa de reparo de los Joy-Cons. O sea, si tú les hablas y les dicen, oye, mi Joy-Con está drifteando. No te van a preguntar, ¿cuándo lo compraste? ¿Tiene garantía? ¿Fue porque se te cayó? Algo así. Entonces, así como no, mándamelo y te lo reparo. Entonces, por ese lado, sí te están dando soporte, aunque ya sea fuera de garantía. Pero sí me llama la atención de que no quieran admitir culpa en ningún lado. Yo creo por cuestión de liability, de que no se quieren que los demanden y todo eso. Pero bueno, yo en lo personal no he tenido problemas porque yo tengo muchos Joy-Cons. Yo tengo muchos Joy-Cons y me gusta darles rotación. Entonces, yo creo que no he utilizado un solo simple par de Joy-Cons lo suficientemente como para que empiece a driftear. Lo que me da más cosa a mí es ahora, ya que tengo un Nintendo Switch Lite, esta preciosura de Pokémon Sword and Shield. Si estos empiezan a driftear, pues no va a tener más que mandar toda la consola a reparar. Que es algo que yo no quiero tener que hacer y nadie debería tener que hacer. Pero esperemos que sí hayan cambiado la tecnología, que hayan rectificado ese problema antes de ponerse a producir millones de Switch Lite. Porque en serio, si el Switch Lite trae ese problema, si ahorita acaba de salir, quizá nadie ha llegado al punto en el que empiece a driftear. Que espero que así se quede. Pero si empiezan a hacer todo este tipo de problemas, y sobre todo si a mí me perjudica, aquí vamos a platicar y vamos a justiciarnos a Nintendo porque la verdad es que súper mal. Y sí merecerían ser demandados así a escala grande. Bueno, después de ahí, le preguntaron que qué onda con el Nintendo 64 Classic Edition. Como saben, pues tenemos el Nintendo Classic Edition, el Super Nintendo Classic Edition. Y el Nintendo 64 Classic Edition debió haber salido el año pasado, si nos hubiéramos ido así de que una consola cada año. Bueno, pues como saben, no salió el año pasado. Yo estuve bien decepcionado, aquí les platiqué, lloré enfrente de ustedes. Les dije que me dolía en el corazón porque no es tener Nintendo 64 Classic Edition. Contó y que según esto, había habido una patente para un control de Nintendo 64 que se conectaba por el mismo conector a los Classic Editions. Pues nada señores, entonces aquí lo que nos dice el Bowser es que dice, también respuesta corta, Bowser dice que ese no es su enfoque actual, las consolas Classic, ya no son su enfoque actual. Dice, él dice que el enfocarse a Nintendo estará, o sea que el enfoque de Nintendo está en el Nintendo Switch y el Nintendo Switch Lite. Además dice que los jugadores que busquen experiencias de juegos de consola retro pueden encontrarlas en el servicio de Nintendo Switch Online. Pero, obviamente aquí a lo que voy, como ya todos se esperan, es que el Nintendo Switch Online ha estado chafísimo, caquísimo. Le ha faltado, desde que salió han sido puros problemas, ha estado súper rabón. Aquí lo he criticado yo ampliamente al detalle. Y bueno, ya que sacaron los juegos del Super Nintendo, cuando yo dije que iban a salir en septiembre, porque era cuando la raza que compró un año, cuando salió, se le iba a haber expirado la membresía, como a mí. Entonces, si no te daban nada, un incentivo para volver a renovar por un año, pues yo creo que mucha gente no lo hubiera hecho. Sacaron los juegos del Super Nintendo, que padre, un montón, muy buenos, pero ya no han puesto nada desde entonces. O sea, no es el sistema que tenían el año pasado con el Nintendo. Pusieron un montón de Nintendo, de NES, y luego cada mes te estaban sacando 2, 3, 2, 3, 2, 3. Entonces, eso ya no lo han hecho. No lo han hecho. Y si nos avisaron, o sea, no es de que se les haya chisputeado. Pero, pues, ¿qué onda con eso, señores? Nintendo, por Dios, o Nintendo Online, ¿cuándo lo vas a terminar de hacer decente? Ya fue bastante. Ya van casi año y medio de que salió esta cosa y ha sido puro, puro, todo rabón, señores. Todo mediocre, todo, todo chafa. Yo quiero más juegos de Super Nintendo, pero entonces, si estamos pidiendo un Nintendo 64 Classic, como dice Doug Bowser, ahí busquen el Nintendo Switch Online. Pues ahí no está, papá. Y no se ve para cuándo, porque no han dicho ni pío. No sabemos si vamos a tener algún día juegos de GameCube, no vamos a saber si tenemos juegos de Game Boy, ni siquiera Game Boy, Game Boy Advance o algo así. Cosa que sí tenemos acceso, o teníamos acceso, con el Wii U, con el 3DS. Con el Switch no tenemos. O sea, eso, eso me, me, me molesta bastante. Que no te dan la opción para comprarlo. Si, aunque tú lo quieras jugar legalmente, no tienes la opción. Entonces, no se quejen, Nintendo, cuando estén ahí pirateando todos sus juegos, porque, pues, no das opción, y la raza quiere jugarlos. Pues, digo, o sea, no estoy defendiendo la piratería, pero entiendo la, la psique de los humanos, ¿no? O sea, no todos tenemos aquí, mira, aquí tengo mi Game Boy, mi SP y todo eso, para poderme jugar estos juegos originales. O sea, mucha gente quiere la conveniencia que el Switch te da de llevártelo y poder jugar todos los juegos que tú quieras y paga por ellos. Felizmente pagaríamos por ellos. Yo felizmente pagaría 60 dólares al año, así como pago con el Xbox y con el PlayStation. Si tuviéramos acceso ilimitado a juegos de Nintendo, de Super Nintendo, de Game Boy, Game Boy Advance, GameCube, Nintendo 64. O sea, de que se puede, se puede. Claro que se puede, porque con Homebrew la raza ya ha emulado todos estos juegos. Entonces, mal aquí un tache de que ni son peras, ni son manzanas, ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Y bueno, después de ahí, como salió la plática del 3DS, pues dicen, y que el 3DS ya en serio sí ya ha muerto, ¿verdad? Mi querido Doug Bowser, y obviamente, otra vez, otra respuesta piersona, dice, continuamos mirando a la familia 3DS, tanto hardware como juegos, como un fuerte punto de entrada para algunos consumidores. Y estamos viendo eso, mientras exista la demanda del consumidor, continuaremos proporcionando hardware y software en este frente. Cuando se le preguntó si el 3DS es una plataforma muerta, Bowser dijo, ciertamente no lo vamos a decir hoy. Creo que el tiempo lo dirá. Continuaremos apoyando a la familia 3DS estas vacaciones y hasta el 2020. Pues dice 2020, pero este año, ¿qué juegos han salido para el 3DS? O sea, juegos importantes. Sí va a estar vivo por ahí, como el PlayStation Vita ha estado vivo por todos estos años, que va a ser por indies. Porque pues, Nintendo no se le ha visto ningún tipo de soporte, y pues, ¿cómo lo van a hacer? O sea, Nintendo ahorita tiene que echarle todos los kilos al Nintendo Switch. Y al Nintendo Switch Lite, que si ustedes no me creen que el Nintendo Switch Lite es el reemplazo del 3DS, pues, honestamente, no sé en qué planeta viven, raza. Sobre todo, si ven que este año no salió nada del 3DS. Y lo digo y lo reitero, a mí me encanta el 3DS. Tengo un montón de 3DS ahí atrás de mí. Ese no es el punto. El punto es que esa consola ya tiene, pues, ¿qué, 10 años? Ya, es de 240p. Incluso el new 3DS está súper lento. O sea, el procesador que tiene es ridículamente ya underpowered en estos días. Entonces, no. No, 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 no. Por ahí no va. Sí es cierto que está bien barato ahorita. Aquí en Japón, tú vas a las tiendas de reusados y tienen montañas de 3DS. Y cada vez que voy tienen diferentes 3DS, o sea, los están ciclando. Hay raza que lo compra porque la librería está preciosa, gigantesca, accesible. Entonces, sí entiendo que hay mucha gente que esté comprando, pero son consolas viejas. Son juegos viejos. O sea, si quieres estar al día con juegos unados y todo, pues el 3DS no es para ti. Y es lo mismo con el Vita. El Vita también aquí hay un chorro, un chorro de versiones que no salieron en el resto del mundo. Hay Vitas de colores, de sabores, de todos los que te puedas imaginar. Y en el mismo caso, se venden usados o se están ciclando. La raza aquí cuida las cosas súper bien con caja manual y toda la onda. Entonces, es bien común aquí que tú vas a una tienda y compras de segunda mano y funciona perfectamente. Y hay muchísimos juegos en el Vita también. O sea, si todavía no quieres dar el salto al Nintendo Switch Lite, puedes tener todo el catálogo del 3DS y con el PlayStation Vita a la orden del día sin problemas. Pero, honestamente, el 3DS ya, ya, ya valió que eso. Y el año que entra, van a ver todavía menos. Entonces, esta entrevista con el Doc Badoser, pues, estuvo media sin embargo, pero de perdido sí nos clarificó cuál es el punto de vista y dónde está Nintendo parado con este tipo de temas. Entonces, nada muy excitante. Desafortunadamente, no vamos a ver Nintendo Switch, Nintendo 64 Lite, Lite, válgame, online. Nintendo 64 Classic Edition, no lo vamos a ver. Olvídense que va a salir el GameCube. Tampoco creo, sabrá Dios. O el Game Boy hubiera estado súper padre. Un Game Boy tipo Spee, pero que te jugara a todos, ¿no? Así, padrísimo. Pero, bueno, sabrá Dios. Nintendo, como siempre, marcha al ritmo de su propio tambor. Google Stadia. Yo estoy 100% convencido de que el streaming es el futuro de los videojuegos. No es el futuro que a mí me gustaría, porque a mí me gusta mucho lo que es los plásticos, las consolas físicas, los discos, los cassettes físicos, como lo pueden ver. Porque me gusta mucho tenerlo aquí en la exhibición, me trae muchos recuerdos, veo aquí todas mis cositas y me levantan el ánimo cuando ando ahí desanimado. Es algo personal. Cuando sea todo en la nube, pues no va a ser ese el caso. O sea, no es lo mismo que te digas, mira, aquí está mi colección, las cajitas, los manuales, los posters, a que le enseñes a alguien en la pantalla tu colección de juegos en Steam. Vea, no es lo mismo para mí. Pero yo soy realista, yo entiendo que para allá se va a mover la industria. Yo sé que en 5, y si no en 5, seguramente en 10 años, ya no va a haber consolas. Yo, que es lo que sucedió con los videocentros, con los blockbusters. Ya nadie va a, bueno, en Japón sí todavía hay gente que va a rentar DVDs y toda la onda. Pero en el resto del mundo, la mayoría del mundo, eso ya no es el caso. O sea, ya tenemos todas nuestras películas por Netflix, por Hulu, por Amazon Prime, todo este tipo de servicios. Entonces, ahorita estamos pasando por esa transición. Vamos a empezar esa transición, yo creo, ya más tangiblemente con Google Stadia el 19 de noviembre. Entonces, el 19 de noviembre, toda la raza que preordenó el Founders Edition les va a llegar su control y van a empezar a tener acceso a este servicio. Ahora, este, ha habido mucha controversia, muchísima controversia. O sea, es algo muy emocionante. Yo creo que Google sí está tratando de mover, empujar la industria para adelante. El problema es que Google, aunque por todos miles de millones de dólares que tengan, ellos no pueden cambiar las leyes de la física. Y estoy aquí refiriéndome a lo que es el lag, la latencia. Cuestiones muy reales que apuntan a que esta tecnología no vaya a ser tan padre y tan smooth y tan fácil de utilizar como ellos no la quieren pintar. ¿Qué es el problema? Google, no Google, Xbox Live y el Game Pass y todo esto, o sea, el servicio cloud de Xbox, ellos sí te dicen, sí, mira, va a haber lag y pues perdonen, estamos trabajando en eso, ¿verdad? En el PlayStation Now, ellos le bajaron el precio porque este problema es un problema latente. O sea, te dicen, mira, aquí está este servicio, pero tiene estos problemas porque son problemas de donde está la tecnología, ¿verdad? No es porque sea incompetencia ni nada, simplemente aquí es donde va la humanidad. Entonces, nos disculpas, pero por esa misma razón te lo bajamos de precio. En cambio, Google, ellos sí vienen con sus tanques así, vienen a invadir todo lo que es el área de gaming y ellos sí se están prometiendo la luna y las estrellas y te están diciendo de que no va a haber lag y que vas a poder jugar juegos de pelea, juegos de first person shooters, que vas a poder jugar juegos de tournament en línea, en la cloud, en real time. Y esas son palabras mayores que son tan exageradas que ya es donde me empieza a dar a mi cosa. Si ellos fueran por lo menos más realistas, más honestos, yo podría decir, bueno, mira, Google va a hacer aquí la labor del señor porque ellos van a gastar todo este dinero para empezar a empujar toda la industria porque esto le va a poner un cuete en el trasero a Nintendo y a, bueno, a Nintendo al menos el último, a Microsoft y a Sony para seguir empujando la tecnología para el cloud. Porque se va a terminar la generación del PlayStation 5 y yo creo que la que sigue ya más tangiblemente puede ser quizá únicamente en la nube. Estamos hablando dentro de 5 a 7 años. Entonces tienen esta generación, yo creo que es su última oportunidad para en serio llevar la tecnología a un lugar, a una infraestructura, a un lugar en donde el cloud gaming sea totalmente indiscernible para alguien. No vas a saber si estás jugando aquí en una consola aquí local o si estás jugando en la nube. O sea, llegar a ese punto yo creo que es el sueño horado ahorita después de Google, que es el que más le urge. Entonces, pues Google, como les digo, nos está bajando las lunes estrellas. Lo único que nos dice es que, bueno, mira, necesitas 30 megabits per second para poder jugar juegos AAA en calidad de 4K 60 cuadros por segundo. Y si tienes una velocidad de 10 megabits per second, va a ser nada más de 1080p también, creo que 30 cuadros por segundo. O sea, mínimo 10 megabits per second. Ahora, 10 megabits per second no es algo tan rápido en estos días, sobre todo si es en una ciudad. Para la raza que vive en el rancho, en la montaña y todo, pues olvídate. Ese es el tipo de población, segmento de la población a la que Stadia yo creo que nunca los va a poder alcanzar. O sea, hay gente que todavía tiene, no cable, tiene el DSL. O sea, hay gente, no sé, quizá ya no modem, pero sí hay gente que se conecta al internet por medio de cobre, del DSL, el uno, el asíncrono. Entonces, esa raza va a batallar siempre. Y sobre todo, entre más remoto estés tú, hay más probabilidad de que tengas lag, que tengas input latency, que el clima, que la infraestructura simplemente. La infraestructura que no le pertenece a Google sea la que te dé el mayor problema para poder tener acceso a estos juegos. Entonces, miren, yo digo que juegos como de RPG, de puzzles, juegos así tipo que no requieren reflejos rápidos. Reflejos rápidos como Street Fighter, como Mortal Kombat, como Call of Duty. O sea, juegos en los que la latencia va a quebrar el juego, va a hacer que puedas ganar o perder, ¿verdad? Y que te va a frustrar o no, ¿verdad? Hay unos juegos en los que los reflejos rápidos es la llave, es la llave. Y otros juegos en los que no, como les digo, por ejemplo, si vas a jugar Dragon Quest XI, por ejemplo, en Google Stadia yo creo que no habría ningún problema, incluso Dragon Quest Builders, no sé por qué se me vino a la mente Builders, pero por ejemplo, incluso juegos así tipo Minecraft, ¿verdad? Que son, sí son en línea, pero no requieren reflejos rápidos. O sea, del milisegundo de reflejo es crucial para que gane o pierda, ¿no? Entonces, esos juegos yo creo que sí van a funcionar bien. Pues no sé, Assassin's Creed, hijo, pero el combate como quiera sí te va a, pues te va a perjudicar en todos los niveles. Se va a ver perjudicar, pero sí hay juegos en los que de plano yo digo que todavía en la infraestructura no está lista y son juegos que ni siquiera deberían estar ofreciendo de entrada. Yo creo que Google, su reto mayor es permanecer vivo, Stadia, permanecer vivo por los siguientes 3, 4 años. Porque ellos, como los pioneros así tan grandes que son ahorita, son los que se van a enfrentar con la tecnología y los obstáculos más grandes presentes ahorita. Y si ellos no los derriban esos obstáculos y no encuentran la manera de resolver estos problemas, yo creo que Google Stadia puede fallar muy rápido y muy fácilmente. Y el problema aquí es que no solo sería un proyecto más de Google que se va al panteón de Google, como el Google Glass, que todos pensaron que iba a ser el futuro y todo, y simplemente la tecnología no estaba lista. Entonces, toda la raza que compró sus Google Glass se quedaron ahí con unos lentes ridículos, carísimos, que no sirven para nada. Entonces, aquí el problema es que la raza que compra Stadia ahorita y se ponga a comprar juegos, porque acuérdense, no es el Netflix de videojuegos, Stadia. La gente que está todavía pensando que es el caso, no. Tú, Stadia, vas a estar pagando como $15 dólares al mes por el derecho de utilizar su infraestructura de cloud. O sea, no te incluye juegos. Creo que te incluye Destiny 2, pero pues Destiny 2 ya va a ser gratis en noviembre en cualquier consola. Entonces, no es ningún incentivo. Tú vas a tener que comprar juegos a la carta. O sea, juegos por $60 dólares AAA, así como te costarían en la PC, como te costarían en PlayStation, en Switch, en lo que tú quieras. Tú los vas a hacer comprar individualmente y el servicio Stadia es que los vas a jugar en el cloud, en tu televisión, en tu compu, en tu tableta, lo que sea. Entonces, ese es el servicio que ellos te ofrecen. Pero, la pregunta de esos $64 millones es, si Google Stadia fracasa y tú compraste 10 juegos por $60 dólares en Stadia, ¿te van a devolver ese dinero? Yo digo que no, absolutamente no te lo van a devolver. Y debe estar ahí en alguna cláusula por ahí que no me he dignado a leer. Pero, hay un riesgo muy grande que, bueno, yo creo que una compañía, solo una compañía como Google lo puede solventar. Por eso, yo creo que sí es una necesidad que una compañía como Google, que se puede dar el lujo de experimentar y hasta perder miles de millones de dólares en esta infraestructura, en este servicio, porque otra compañía no lo podría hacer. A menos de que ya hubiera un camino derechito así, ya pavimentado, en el que ellos simplemente pueden llegar y explotar algo que ya existe, que yo creo que va a ser el caso de, digamos, Nintendo. Ellos van a ser los últimos en llegar aquí cuando la tecnología ya esté estable, cuando la tecnología ya esté bien puesta y ya hayan visto cuál es el resultado de los años en que Stadia esté operando. Entonces, Nintendo ya puede irse a la segura. Quizá Microsoft y Sony también se vayan a esperar. Entonces, como les digo, ellos se pueden dar el lujo de esperar a otra generación para ver qué sucede. Para ver cómo, quizá con el advenimiento del 5G, también eso va a ser un game changer aquí para todos. El 5G aquí en Japón lo van a tener, la meta es que esté listo para las Olimpiadas del 2020, que es una meta ambiciosísima. Pero el 5G es otro boleto. Un día le voy a dedicar un podcast exclusivo al 5G porque eso nos va a cambiar la vida una vez más a los humanos en muchas maneras, no solo de cómo te mandas textos y fotos y todo eso. Para nada. Y entre los juegos confirmados, aquí tenemos ya una lista de juegos confirmados. Hay muchos de ellos en los que yo digo que el lag y la latencia van a ser deal breakers. Por ejemplo, la lista que tengo yo aquí está Assassin's Creed Odyssey, Attacken Titan, Baldur's Gate 3, Borderlands 3, Cyberpunk 77, Darksiders Genesis, Destiny 2, Doom Eternal, Dragon Ball Xenoverse 2, Fighting Simulator 11, Final Fantasy 15, Football Manager 2020, Just Dance 2020, Avengers, The Marvel, Exodus, Mortal Kombat 11, NBA 2K, Power Rangers, Samurai Showdown, The Crew 2, The Elder Scrolls Online, Tom Clancy, The Division, Tomb Raider, The Rise of Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, Watch Dogs y Wolfenstein Youngblood. Pues hay muchos shooters y hay varios de pelea que, como les digo, ahí es donde se va a ver más la latencia y pues vamos a ver qué sucede. Entonces, estamos a día, señores, de que Stadia venga. Yo no le deseo mal, simplemente estoy bastante escéptico. Yo al principio pensé que iba a ser una especie de Netflix en la que tú por 15 a 20 dólares al mes ibas a tener ya acceso a muchos juegos de entrada y cuando vi que ese no era el caso, empecé ya a verme más escéptico porque entonces sale muy caro comprar juegos enteros que los puedes comprar en otra plataforma, incluso físicos, sin riesgo. Este es un riesgo. Tú estás como que GoFundMe, un crowdfunding de Google Stadia porque de ti depende y de ellos también depende que esto se haga o no. O sea, Google no te puede decir esto va a funcionar 100%, nadie te puede garantizar eso. Ellos no lo saben, o sea, hasta no ver creer, hasta no ver creer estas promesas tan grandes que nos han estado dando. La verdad es que yo estoy bien escéptico, pero imagínense que sí funciona. Mis respetos y ámonos Google porque vas a tener años de ventaja para cuando Sony y Microsoft te puedan empezar a hacer alguna competencia. Entonces, vamos a ver qué sucede con Google Stadia. Y bueno señores, pues hasta aquí vamos a llegar el día de hoy, hasta casi la hora. Entonces, muchas gracias por su audiencia. Recuerden que aquí en Centec tenemos un podcast semanal y si no, a veces me da chance. Hago dos semanales, quizás vamos a hacer de 30 meses cada uno. Este está largo porque sí quería platicar largo y tendido de todos estos temas. Voy a agarrar valor para este fin de semana, buscar el tiempo y el momento y la fortaleza para ir a ver Terminator Dark Fate, para ir a llorar ahí el fin de un ciclo que marcó mi vida y que ya me estoy oliendo de que ya sé que no va a estar a la medida de mis expectativas. Por eso me saco, por pensar de que Hollywood va a responder y hacer una buena labor con algo tan bueno. Después de Terminator 2 ya nunca hubo nada. Bueno, no sé por qué esta sería la excepción. Pero bueno, díganme idealista. Pero así las cosas, señores. Parece ser un excelente fin de semana. Este es Carlos para Centec. Nos vemos en el siguiente. Dale like, suscríbete, comenta, comparte. Sígueme en todas mis ligas aquí sociales. Mándame mail, pregúntame cosas. Aquí platicamos, yo leo todos los comentarios. Y estamos aquí la semana que entra. Carlos para Centec. Buena suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!